El Grupo Internacional El Grupo Internacional El Grupo Internacional Arriba la franja. 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 Arriba un saludo muy especial a todos los amigos de Argentina, Perú, Chile, Sudamérica y esto es la magia de Eclipse. Arriba la franja. 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 Se marchó Y tú me enseñaste Amar locamente No vencer Mi amor A olvidar Y arriba, y arriba Y arriba Y arriba Es mi ser Esta canción que canto Amigo Es una noz de dolor Si es que me ven chorando Amigo Discípame por favor ¡Súbete! ¡Viva, viva, viva! ¡Ué! Para ti, mi amor Solo quedan los recuerdos Que ya los que ya llevo Vivo mirando nuestras vidas Siento que te quiera amar Con su mirada y no se ve Y su carita angelical Era mi pequeño amor Pero Dios ya se la llevó ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Sin su cariño Y no hago más Que se petir Pequeña ¿Dónde estará? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Sin su cariño Y no hago más Que se petir Pequeña ¡Súbete! ¡Súbete! Y que suéterás Palma, 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 palma ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Súbete! ¡Súbete! Veintisiete fueron los días Que estuvimos en nuestro brazo Una mañana en México Que no quise desventar Con su mirada y no se ve Y su cariña angelical Era mi pequeño amor Pero Dios ya se la llevó ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Sin su cariña angelical Y no hago más Que se petir Pequeña ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Sin su cariño Y no hago más Que se petir Pequeña ¡Súbete! 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 Y vamos a cantar todos Arriba, arriba, arriba Y dice ¿Qué voy a hacer, qué voy a hacer sin su cariño moriré y no hago más que repetir mi pequeña sube, sube? ¿Qué voy a hacer, qué voy a hacer sin su cariño moriré y no hago más que repetir mi pequeña? ¿Qué voy a hacer, qué voy a hacer sin su cariño moriré y no hago más que repetir mi pequeña sube, sube? ¿Qué voy a hacer, qué voy a hacer sin su cariño moriré y no hago más que repetir mi pequeña sube? ¿Qué voy a hacer, qué voy a hacer sin su cariño moriré y no hago más que repetir mi pequeña sube? Esta noche un revintón total, amanecemos junto a la magia de XC Y arriba, 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 arriba ¡Viva! ¡Cuberidad! ¡Cuberidad! Yo que he buscado fuego, buscado fuego, no pude encontrar Tormenta de nieve, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, sí, sólo tú Tormenta de nieve, eres tú, eres tú, eres tú, sí, sólo tú ¡Arriba las palmas, palmas, palmas arriba que tiene! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Qué sueño, papá, palmas! ¡Tú venera! ¡Wé! Niñas de ojos tristes, ¿por qué no buscas aquí nada más? Yo que he buscado fuego, buscado fuego, no pude encontrar Niñas de ojos tristes, ¿por qué no buscas aquí nada más? Yo que he buscado fuego, buscado fuego, no pude encontrar Tormenta de nieve, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, sí, sólo tú Tormenta de nieve, eres tú, eres tú, eres tú, sí, sólo tú ¡Y qué bueno! Tormenta de nieve, eres tú, eres tú, eres tú, sí, sólo tú Tormenta de nieve, sí, sólo tú Tormenta de nieve, eres tú, eres tú, sí, sólo tú Tormenta de nieve, eres tú, sí, sólo tú ¡Arriba las palmas, 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 palmas! ¡Arriba, arriba! ¡Que suene, que suene, que suene! Y esto es el éxito número uno en Sucre, Potosí, La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Bolivia, toda Sudamérica. Esto es la magia de Eclipse. ¡Arriba, la ciudad! ¡Buenos días, jueves! ¡Buenos días, jueves! ¡Buenos días, jueves! ¡Buenos días, jueves! ¡Eclipse! ¡Buenos días, jueves! ¡Buenos días, jueves! ¡Buenos días, jueves! ¡Buenos días, jueves! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Y eso es! ¡Eclipse! ¡Buenos días, jueves! ¡No lo dice! 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 Ahora si alzamos las palmas todos Arriba, arriba, arriba las palmas, palmas Vida mía, no me dejes solo Vida mía, no me vuelves pronto Vida mía, no me dejes solo Vida mía, llévame contigo Vida mía, no me vuelves pronto 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 ¿Se han cansado? Nosotros sí, una de mi cocina Y luego seguimos con mucho más junto a Eclipse ¡Fuera mía, no me vuelves pronto! ¡Fuera mía, no me vuelves pronto!